A continuación, de Don Germán Florencio García, vamos a escuchar en este bello ensamble la Marimba Nacional de Concierto y el Quinteto de Saxofones de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, San Francisco, La Unión. La Marimba Nacional de Concierto La Marimba Nacional de Concierto La Marimba Nacional de Concierto y el Quinteto de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, La Marimba Nacional de Concierto y el Quinteto de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, San Francisco, La Marimba Nacional de Concierto y el Quinteto de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, La Marimba Nacional de Concierto y el Quinteto de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, San Francisco, La Marimba Nacional de Concierto y el Quinteto de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, La Marimba Nacional de Concierto y el Quinteto de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, San Francisco, La Marimba Nacional de Concierto y el Quinteto de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, El Quinteto de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, San Francisco, La Marimba Nacional de Concierto y el Quinteto de la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.